¿Por qué no van, presidente, los resumos de los helicópteros? Porque tengo otras cosas que hacer y ya estuve. O sea, hoy hice el recorrido, miren, es la primera vez que me subo a un helicóptero. Este... Sí, pero iría yo a una comunidad, a dos, y no podría yo ir más tiempo y quise optimizar mi tiempo. O sea, hacer lo que realmente se requiere. No necesito estarme viendo de manera presencial con la gente. Yo llevo a Tabasco prendido en el corazón. Y nunca se me van a olvidar mis paisanos. Nunca. Y nunca les voy a fallar. Desde luego, pues yo también quisiera ir como antes. Pueblo por pueblo. Pero resulta que ahora soy presidente de la República y tengo que estar en todos lados. En todos lados quisieran que yo esté. Así exactamente lo que ustedes me están planteando. Me pongo a pensar en los paisanos, vecinos, chepanecos, que también fueron afectados por la inundación. E incluso, desgraciadamente, algunos perdieron la vida. Entonces, ¿qué están pensando ahora? ¿Por qué no viene aquí? ¿Por qué fue a Tabasco? Cuando me preguntan sobre la cuestión eléctrica, me dicen en el norte, allá en Tamaulipas, en Baja California. Oiga, queremos un acuerdo como el que se tuvo en Tabasco. ¿Por qué nosotros no? Les tengo que explicar que el movimiento de resistencia civil en Tabasco comenzó de tiempo atrás y que fue un acuerdo del gobernador con el director de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ahora, fíjense lo que son las cosas. El reclamo es de que nada más estamos volteando a ver el sureste. Pero es cierto, no estamos dejando de ver al norte o al centro, pero sí estamos dándole más atención al sureste, que siempre estuvo abandonado. Pero sí me lo reclaman en el norte y me lo reclaman en el centro. No el pueblo, sino mis adversarios. Quisieran, por ejemplo, que paráramos las obras de la refinería, que no hiciéramos el Tren Maya, que no hiciéramos el programa del Istmo. Después de que se abandonó el sureste durante mucho tiempo, y ahora se está regresando al sureste, hay ese reclamo. Por eso, ahora que me dicen ustedes, oiga, ¿por qué no se queda más tiempo aquí? Pues ya estoy acostumbrado a los reclamos. Muchas gracias. Gracias.